TFD Bordados, con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook, TFD Bordados y Estampados. Bueno, vamos a ver cuánto dinero hizo Ivana, ¿eh, Enery? Hizo 91. ¿91 dólares? Pues se lo cuadramos en 100 dólares, ahí está, muchas felicidades, mi amor. Pase por ahí, gracias por estar con nosotros. Oye, que mucho se ríe esta muchacha. Mira, cada día nos sorprende más. Ya es tu novela de las ocho. Mira esto. Llame a mi padre, viene en camino. Lo sé. Volte a la cabeza y hazlo bien. ¿Por qué soy tan importante para ti? Hoy tu rostro es hermoso de una manera diferente. Hoy tienes un sabor diferente en los labios. Quédate aquí conmigo. No tenga miedo. Está a punto de entenderlo todo, señorita. Marashley, esta noche a las ocho por Telefundo. Marashley, muy bien, está buenísima. Bueno, y ahora me toca decir quién es el ganador del Open Talent Show. El que pasa la próxima ronda por el carro cero millas lo es... Roxana Martínez de Barranquita, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Gracias a todos. Te dejaré. Por favor, no me implores, porque esta hembra no llora y no pide... Bueno, gracias a Guaynabo Dulce por los globos y la decoración y a Golden Burry por el arreglo de fresa. Mamá, cuéntame, además de él vende galletitas, ¿verdad? Para ayudar a la casa, ¿verdad? Cuéntame ustedes. Pues nosotros él vende galletitas, como les digo, por la mañana la buscamos en los muchachos bakery. Hacemos un surtido. Las personas que nos llaman, que nos pueden ordenar la galleta, ¿puedo dar el número? Claro, seguro. Este es 787-481-8603 o pueden pasar por nuestra humilde casa. En Caracoles 2, pársela 440. ¿Ese es en qué pueblo? Ese es en Peñuela. Pues dame el número de teléfono otra vez, ¿se tiene ATH móvil? Sí, tengo ATH móvil, es 787-481-8603. ¿Y si alguien le quiere dar una aportación? Pues súper. Dame el numerito otra vez, suavecito. Es 787-481-8603. Perfecto. Mira, ¿cómo le ha pasado, Gilberto? Súper bien, está emocionado. Él está contento. Hoy duerme, feliz, porque gracias, de verdad, te damos las gracias por la oportunidad que le diste a él. Está sonando ya el teléfono de ATH móvil. La oportunidad de que el que te conozca, ¿verdad? Mira, tú me dijiste que él coge el trimel prestado para hacer patio. Sí, mira, él le coge el trimel prestado al padrasto y a ese patio también. ¿Y a ese patio para ganar el chavito? Sí. Pero le tiene que coger prestado el trimel. Sí, le coge el prestado el trimel y sí, sí, le coge el prestado el trimel y todo. Gilberto, usted es un campeón. Mire, pero le tengo algo, una noticia a Gilberto. Ya no tiene que pedir más prestado el trimel. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Porque mira lo que viene por ahí. Ya tiene su trimel propio, míralo ahí. ¡Wow! Tiene el trimel ya, tiene el trimel por ahí, míralo ahí, Quique. Tiene el trimel por ahí. Gilberto, ya tienes tu trimel. Tienes por aquí también los regalitos para que puedas usar el trimel todo esto. Vamos a cantar el cumpleaños, Gilberto. Viene, vamos a cantar el cumpleaños. ¿Ready, preparado? Que prende el fósforo. Ok, ahí está, muy bien. Gilberto, todo el mundo cantando conmigo. Está sonando el teléfono ahí a todo lo que da. ¡Stop! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños Gilberto, cumpleaños feliz, feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu día y que cumpla mucho más. Buenas noches, Gilberto, sopla, nos vemos. Ahí está. Ok.